Antes de comenzar este episodio, aprovecho para comentar que estoy muy agradecido con todo el cariño y apoyo que estoy dando a cada uno de los capítulos de esta fantástica serie Dicho esto, vamos a comenzar y ahora sí que sí, voy a hacer la presentación ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos que viejetas! ¡777 en otro capítulo de este fantástico título! Y en el día de hoy continuaremos con las aventuras de nuestros protagonistas Tenemos a Kara que por un lado, huyó con Alice de la policía sin que nos descubrieran Nos montamos en el tren y vamos hacia un sitio desconocido, donde ya sabéis que una especie de fantasma extraño Nos indicó un lugar donde podríamos encontrar nuestro camino, por así decirlo Por otro lado tenemos a Connor, que salvó a su compañero Y por otro lado tenemos a Marcus, el cual llegó hasta el barco donde... bueno, el barco Jericó, ¿no? Donde había divergentes ¿Quiénes sois? Fugitivos, igual que tú Me llamo Josh Y yo Simon Ah, vale, Jericó ¿Esto es Jericó? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos Vale, eh, refugio No lo entiendo, creía que Jericó era un lugar donde los androides vivían en libertad Nosotros vivimos en libertad Tal vez no sea lo que esperabas, pero aquí no tenemos dueño Nosotros no somos de nadie Vale Y sabíais que solo un androide podría seguir el rastro, ¿verdad? Solo los que son como nosotros encuentran, Jericó Descifraste las señales porque uno de nosotros confió en ti para darte la clave Hay un lugar en el que somos libres No hemos pedido esto Por eso debemos adaptarnos Aquí estás a salvo Puedes quedarte todo lo que quieras Ve a ver a Lucy Ella podrá ayudarte Bueno, pues ya sabemos que hay bastantes más como nosotros Y esta es la historia de Marcus, ¿vale? Por si alguien no está puesta así un poquito en la situación Ok, echemos un vistazo A ver con las cosas que podemos interactuar Por aquí podemos hablar tal vez con esta Pero si está media muerto Bueno, bueno, bueno Creo que los humanos también tienen miedo a morir ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No No lo sé Yo estoy a punto de averiguarlo ¿Cómo te llamas? Marcus Un placer conocerte, Marcus ¿Está muerta? ¿Está muerta? ¿Sí que se le veía en la cara? Bueno, muerta, entre comillas Puesto que es un androide Lo que no entiendo es No tienen piezas para dejarla bien La primera persona con la que hablo del barco y muere Vale, venimos por aquí Y encendemos el fuego Venga Echemos un vistazo La verdad que el juego me está gustando mucho Os lo digo de corazón De verdad que el juego es una pasada, tío Cada capítulo Es que es una película, es decir Yo ya os digo que me despierto Me tomo mi cafecito De hecho lo tengo aquí Mirad, escuchad Aquí tengo el plastiquillo del café Y posteriormente me pongo a grabar Porque es que cada día Me sorprendo más de lo que sucede A ver, hablamos con este Me gusta interactuar con todo el mundo, eh No tengo buen aspecto, ¿verdad? Mi programa de diagnóstico no funciona Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir ¿Qué te ha pasado? Mientaron a la parte de atrás de un coche Creo que querían divertirse No quiero apagarme No quiero apagarme No quiero apagarme Generalmente todos los divergentes Se convierten o empiezan a tener sentimientos A partir de una injusticia, por así decirlo Y todos ellos tienen miedo a la muerte Al igual que la gran mayoría de los humanos Vale, seguimos echando un vistazo Encendemos otra fogata Qué guapo es Marcus, eh Lo diré mil veces Ya sé que me pasasteis un montón de fotos De que Marcus sí que es cierto Que salía en Anatomía de Grey O sea, no este Marcus, ¿sabes? Sino el actor como tal Y la verdad que el tío también es guapete Vale, venimos aquí Y encendemos otra hogueta No sé si se enciendo toda ¿Pasará algo? Imagino que será en plan mini desafío O algo así A ver, muchacha Es que puedo hablar con todo el mundo Si es que es increíble Qué guapa es esta también, eh Vale Vamos a preguntar por los heridos Aquí hay gente en muy mal estado Así tratan los humanos a los que desobedecen Nos desprecian Nunca aceptarán lo que somos ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro semanas, tres días y once horas Cuando escapé no tenía a dónde ir Jerico era tan bueno como cualquier otro sitio Soy buenísimo adivinando lo que va a preguntar, eh Jerico, a ver ¿Quién encontró este lugar? ¿Quién encontró este lugar? Es algo que nadie sabe Quienquiera que fuese posiblemente su cuerpo estará por aquí Si has venido en busca de consuelo no es el lugar Pues adiós Vale, y esta chica se parece a la actriz de venganza No sé si habéis visto la película A la hija del protagonista A ver, sigamos Sigamos echando un vistazo Podemos encender la fogata de la izquierda Mira, aquí tenemos algo El cajón ya está vacío Parece como de piezas De androide O tal vez De armas Muelles y almacén de Cyberlife Vale Acomódate Buscar a Lucy Vale, pues echemos un vistazo Encendemos otra fogata No sé si esto tendrá algún sentido Pero lo hacemos, ¿sabes? Igual podemos ir por aquí Es que claro Ponemos que el juego Tiene tantas opciones Que a nada que te saltas una tontería Igual nos perdemos algo de De la historia Con este buen hombre Ah, mira, mira, mira Se acercan a la fogata Bueno Con este no se puede hablar Uh Hay otro en el suelo ¡Es un niño! ¿Hay androides, niños? Lo tiraron Cuando ya no les hizo falta Estaba viviendo en la calle Hasta que lo trajimos Se apagarán Si no encontramos Como ayudarlos Para ayudarlos Necesitamos sangre azul Y biocomponentes Reciclamos todo lo que podemos De los que se apagan Pero no es suficiente ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán Nos morimos poco a poco Sinceramente No creo que La sociedad Llegase a aceptar El hecho de crear Niños androides Diréis Vegetta Esto es un poco Yo es mi opinión ¿Sabes? Es decir Como que adultos sí Pero niños Podría ser un poquito Más extraño Para mi gusto Porque pensad que No sé Es decir La gente está muy loca Podría Darse una situación En la cual Pues se maltrata a los niños O algo así No lo sé No lo sé Yo creo que no se llegaría A aceptar del todo Pero bueno Viendo la situación En la que nos encontramos O la sociedad Que plantea el juego Tampoco estén Descabellados Aunque se me hace extraño De verdad Vale pues Acomódate Y buscar a Lucy Pues aquí dentro ¿No? Me imagino Hola Sí, 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 sí Le falta la cabeza Tío ¿Tú eres Lucy? Uy, qué ojos Siéntate Nos sentamos A ver Detendré la hemorragia Yo pensaba que nos autogenerábamos Es decir Teníamos como curación Automática Debe ser que a lo mejor Heridas más profundas No podemos Hacerlo No lo sé Me hubiese gustado La opción De que Dijese yo No lo quiero beber Porque hay gente Más necesitada afuera Que igual lo precisa No Dame la mano Toma el pie Que está más sano Esos ojos No me gustan Nada ¿Eh? Uy Lo tenías todo Y lo has perdido todo Has visto el infierno Y ahora el infierno vive en ti Tu corazón está afligido Una parte es sombra Y otra parte es luz ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino Que es una especie de De androide Evidente o algo así A ver ¿Qué tenemos que hacer? Proporle un plan A Simon Esta mujer es Curiosa ¿Sabes? Es un androide curioso Porque no habíamos visto Nada similar Igual simplemente Nos ha leído la memoria Y ha Yo que sé Buscado información Sobre lo que tiene que decir Pero bueno Es cuanto menos interesante La verdad que Me gusta todo el planteamiento Que sigue el juego Y vamos a ver Que Que le podemos plantear aquí A nuestro nuevo compañero Simon Sé donde podemos Conseguir repuestos Los almacenes De Cyberlight Del puerto de Detroit Tienen todo lo que Necesitamos Vigilan los muelles No podremos coger Las cosas así Sin más Los humanos No nos dejarán Por eso mismo No les pediremos permiso Pero no tenemos armas Y aunque las tuviésemos No sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Sin luchar Solo conseguiremos Que nos maten Tal vez Pero es mejor Que esperar aquí Hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Quizá merezca la pena Vale Me apunto Bueno Bueno ya tenemos un equipo Que va a estar con nosotros En principio hemos escogido Bueno Creo que hemos visto Todas las opciones posibles En esta En este escenario Así que bien Hay algunas veces Que aunque queramos No podemos Explorar todas las opciones En este caso Si que es posible Lo digo por si a alguien Le interesa Así que venga Continuamos con la historia Y vamos para allá Imagino que ahora Será la historia De Cara Efectivamente Cara y Alice Confianza Alice tiene confianza En nosotros Y estamos yendo Pues creo que A donde nos dijo Creo que el fantasma Por así decirlo Sabes Es que no sé Si es un fantasma O O algo que ha creado Nuestra mente Como tal De divergente Os acordáis Que en la parada De autobús Apareció alguien Y nos dijo Es este lugar Sé donde te pueden ayudar Y listo Abrimos Aunque esta casa Me da un malfario Que flipas Yo no sé Como Cara Tiene la manía De meterse En los sitios Más tenebrosos De la historia Un coche Abandonado Al lado De una casa Abandonada Y ahora vamos aquí A la mansión De la familia Adams Subimos Bueno, esperate un momento Vale No hay nada Y un timbre Vale Llamamos de nuevo ¿Hola? ¿Hola? ¿Es usted? Es Largo ¿Quién pregunta? Nos han dicho Que puede ayudarnos Te has equivocado No sé quién Te lo ha dicho Lo siento Espérate Tiene que ayudarnos Entrad 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 Sin timidez Yo no sé Por qué Pero esto No me da Buena espina Pero si hemos venido aquí Será por algo ¿No? Imagino Buscar ayuda Venga Luzer ¿Querrías retirar Los abrigos A las damas? No te asustes Es un buen amigo Luzer es otro androide Al que pude ayudar Me hace compañía En este Viejo y vacío Casero Por favor Poneos cómodas ¿Quién te habló de mí? Un androide En la calle Nos dijo Que nos ayudaría Ya veo Un divergente ¿Y la niña? Ella es humana Y Buscáis un lugar seguro Donde empezar una nueva vida Pues Canadá Está precioso En esta estación Hermosos paisajes Espacios abiertos Aire puro Y no hay Antianroides Un gran sitio Para comenzar Sí Eso Es justo Lo que queremos hacer Pues claro ¿Os ayudaré? Primero Te quitaré El rastreador ¿Rastreador? Sí Los androides Lleváis un dispositivo Que os localiza En todo momento Te quitaré El tuyo Y estaréis A salvo Vamos Seguidme Es que no La niña Puede esperar En el salón No Ella siempre Está conmigo Claro No me fío Pero Pero vamos Ni la mitad Ni la mitad Ni la mitad Es por aquí Lo que necesitamos Está Sí Espérate un momento Vamos a echar un vistazo Mesa de billar Es que no hay gran cosa Es que no hay gran cosa Quiero mirar todo Por si tengo información De algo Que nos pueda servir Mira Libros No veo muy bien Arquitectura No me dice No me dice nada Interesante De este buen hombre Buen hombre Entre comillas Uy El hecho De que tenga Por ejemplo Aquí Elementos religiosos Creo que es Cristo Y algún santo A la izquierda Puede ser Implica Que a lo mejor No acepta Los androides Aunque tiene uno No lo sé No lo sé A mi me daría A sospechar Sabes Es decir Imagino que El cristianismo Como tal No contemplaría El hecho De que hubiese androides Porque Y esta Esta cara Tronco Su mujer muerta O algo así Debe ser Que vamos Parece una asesina Es que tú ves esa cara Y ya me voy de esta casa Un tío Que tenga esa cara Ahí en casa No es de confianza Uy Una avestruz Ahí a la izquierda Bueno Libros Más libros Espérate un momento Es que no No llego a apreciar Que pone exactamente Igual necesito gafas Pero Aquí hay un espejo Con un calvillo detrás Y bajamos Sigo teniendo la pistola ¿No? Doy por hecho No me gusta este sitio Ni este señor Vámonos Va a hacer algo malo Vale Tranquilizarla Todo va a salir bien Él me quitará el rastreador Y podremos empezar de cero En Canadá Es lo que quieres ¿Verdad? Es que no hay opción De irse Es decir No me da ninguna opción Que sería Irse echando leches Porque La escogía seguro Disculpa por el desorden ¿Qué es esto? Buscaba un sitio Discreto para mis máquinas Extraer rastreadores Es ilegal Así que Ante puse la discreción A la comodidad Espero que la pequeña No esté asustada No No, ella estará bien Eso es bueno Hay celdas ¿No? Son como celdas Vamos, Alex Por aquí Por favor Ahí hemos desbloqueado algo Bueno, bueno Estoy flipando Ok Echamos un vistacillo No hay más interacciones No hay más interacciones Es que esto Hago un pequeño inciso Es como ir al matadero ¿Sabes? De algún modo Tengo el sentido De que algo va a pasar El sexto sentido Séptimo en mi caso Ostras, lejete Así por el siete Pero sí, sí, sí No me mola No me mola Lo tengo que hacer Porque el juego Delimita que esto Es lo que tienes que hacer Pero me gustaría Que hubiese la opción De decir Bueno, mira Déjalo estar Y nos vamos ¿Me mataría la curiosidad? Sí Pero estaríamos a salvo Ok Ah, igual es cierto Lo que dice ¿Sabes? Si me equivoco Con este tío Vale, es que no me da otra opción Ni análisis de nada En general No sé Entramos Estoy nervioso, ¿eh? Os lo digo en serio Tengo la pistola Eso es lo que me da seguridad Te dolerá un poco Uy ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón Los rastreadores Dejan de funcionar En los divergentes Por eso cuesta encontraros Así que No hay razón Para quitarte El rastreador ¿Qué? Pero usted me dijo Que Ya, ya La gente se cree Lo que quiere ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Los divergentes Sois muy ingenuos Todos vienen a mí Esperando que los ayude Y yo solo Los reinicio Y los vendo O me los quedo Para mis experimentos No No No, no quiero Que me reinicien Suélteme Calla Me había olvidado De la Niña Enciérrala Luego voy con ella ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya Una divergente Que quiere ser madre Eso Es muy tierno Y muy absurdo Ya es hora De acabar Con tus penas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Preparando la memoria? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está quitando la memoria? Por tener sueños Siempre acaban igual Con desengaños y lágrimas Créeme Es mejor que te borre Y que no sientas nada No más dolor Ni más Ilusiones truncadas Casi te envidio ¡Cara! Oh, pobrecita Alice Parece que mami Ya no se acuerda de ti Parece que mami Te ha olvidado por completo ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? Está bien Ya basta Vamos Toma Me has mordido Voy a enseñarte modales Pequeña zorra ¡Cara! ¡Despierta, cara! Te espero en el salón Bueno, 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 bueno Es que lo sabía Es que lo sabía Es que no, no, no No me daba buena espina Vale Buscar la forma de escapar ¿Cómo escapo yo de aquí? ¿Cabe el amarillo? ¿Qué es esto? Vale Cable verde ¡Cable verde! Vale Tiramos ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Le he liado? ¿O no le he liado? No 72% Cable azul Yo que sé cable azul, tío Me da igual L1 Tiramos ¿Qué? ¿Qué no tira? ¿Qué no tira? Vale Aquí había otro cable Amarillo Para abajo No me deja No me deja tirar ¿Ah? Bueno Te dejaban 5 segundos Para que hicies esto Es decir No pillo muy bien La dinámica a seguir En serio No me acuerdo de nada A ver Doy por hecho que Si te lo ponen tan complicado Es que ahora De algún modo Puedes volver a tener la memoria Doy por hecho Es imposible que te dejen Así, ¿sabes? Vale Echemos un vistazo L1 ¡Oh! Hay gente ahí dentro Vale Me llamo Cara Pone ahí Ok, tenemos como un objetivo Pero poco a poco Como podéis comprobar Pues vamos a ir Volviendo a tener la memoria Imagino que había dos opciones Es Conseguir que no Te elimine la memoria O si pasa esto Pues Que pueda volver a conseguirla Ayúdanos Le he borrado la memoria No Esto no puede estar pasando Tienes que recordar Por su bien Somos sus juguetes Crean monstruos Por diversión Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos han hecho Tienes que recordar ¿Quién eres? ¿Quién eres? O la pequeña morirá Que movida chaval A ver si puedo hablar con ellos No No me deja entrar Venga, seguimos avanzando Tenemos que conseguir Acordarnos de lo que sucedió Igual no hay opción De que no nos eliminen La historia ¿No? De decir Los recuerdos No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Me está gustando mucho Me está gustando muchísimo Tío Este tipo de situaciones Vale Subimos Nos tenemos que acordar De Alice Seguro que hay algún Es decir Tenemos que echar un vistazo Cuando nos cortamos el pelo Nos vamos acordando de cosas Bien Vale Aquí nada Voy a intentar mirarlo todo Por si acaso A ver Por la puerta no me voy a ir Porque capaz de que nos podamos ir Sin Sin Alice Y evidentemente Lo que quiero es Volver con la niña Vale Tenemos que llevar la cena Pero espérate Aquí va a haber más cosas Es que estoy seguro Estoy ahora mismo Como nervioso Como diciendo ¿De verdad me han eliminado la memoria? No No parece que haya muchas más opciones Si os soy sincero Por aquí no puedo hacer nada Puedo mirar los libros de antes Y podremos hablar con este A ver Que este igual también es divergente ¿No? Bueno Ahora mismo no Pero Cualquiera Podría ser divergente No le puedo convencer de nada Ahora El tío mide 2 metros 40 ¿Sabes? Es decir Una bestia parda Que flipas ¿Qué es eso? Buscáis un lugar seguro Donde empezar Una nueva vida Vale Vale Nos vamos acordando Algún detalle más Por aquí No Venga pues Cogemos la bandeja Igual cuando llegue Con la bandeja Le puedo clavar el cuchillo O algo en la cabeza ¿Sabes? En plan de que me da la opción Yo no tenía una pistola Tío Sigo diciendo Esto Vale La bestia de antes Subimos Yo tenía la pistola Igual No sé La tengo en el abrigo Puede ser Aunque si he perdido la memoria Igual no me doy cuenta De que tengo una pistola En el culo Porque no sé Donde la guarda Vale Despejado Subimos Venga Pues entramos Y a ver Que sucede Ponla ahí Encima de la mesa Super mala gente Este hombre Otro que merece La muerte Y de Vegetta No sea tan No Lo siento Yo soy extremista En estos aspectos Lo dejamos ¿Me has oído o no? Si Sletko Vale Creo que ya nos acordamos De todo Llevar la carcasa A la habitación Contigua Y diréis ¿Quién es Tiwa? Un pequeño chiste Vale Cogemos El maniquí este Lo de Luther ¿Lo de Luther Será por Luther King? Igual Hacen una pequeña alusión A eso Vale Vale Vamos por tiempo Tenemos tiempo ¿Quién es la pequeña? Es que veo personas aquí tumbadas Es que veo personas aquí tumbadas Uy ¿Qué es esto? Buah ¿Os acordáis? Míralo Sí ¿Os acordáis de la revista que leímos sobre animales? ¿Androides? Que habían abierto un zoo Vale Aquí tengo un dilema existencial ¿Abro la jaula? ¿O no abro la jaula? A ver Si la abro igual me ataca, tío Me la juego No, 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 no Bien, 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 bien Esto implica algo bueno, imagino Tenemos nueve minutos, diecisiete segundos Antes de que vayan a por la niña No sé dónde está la niña No sé dónde está Alice ahora mismo Una pipa Como la que usaba el padre de Alice Venga, que nos vamos acordando Imagino que tenemos opción de pasar toda esta parte Sin acordarnos de nada Me llamo Car Car Vale, que le queda poco Para Para saberlo todo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿El amo te ha autorizado a estar aquí? Obedece al amo Sí, debes obedecer No deberías estar aquí Aquí no hay nada que hacer No, no tienes nada que hacer Si no tienes ordenes Que te calles, que te calles Ya me voy No, espera Ah, sí Debes abastecer Sí, debes abastecer Sí Uy Uy Yo Lo siento mucho Siento lo de la niña Este es bueno Es que seguro que es un divergente Abrimos Otro muerto ahí ¿Sabes? Otro androide Leemos Vale, este simplemente Lo paso de prisa Para vosotros Que le podéis echar un vistazo Para ir la El vídeo sin más ¿De acuerdo? Es que voy por tiempo No sé cuánto tengo La fuga de un Ese soy yo Vale, me llamo cara Ya tenemos otra de memoria Vale, la liada Liada solucionada ¿De acuerdo? Venga Lo veis siempre En este juego está bien Porque para cosas importantes Tengan como Dos oportunidades Por así decirlo Venga No está cargada Pero cojela Chiquilla Esto no lo entenderé Esto no lo entenderé ¿Cómo que no está cargada? Cógela O tirala por la ventana Que con eso te metes Una escopetación Y no lo cuentas ¿Esto qué es? Vale Es que no Tenemos una Chimenea Yo ya me he perdido En esta casa Os lo digo en serio ¿Y si quemamos la casa? No Parece ser que no Hay que buscar antes A la niña Imagino Vale, buscamos a la niña La encontramos Y quemamos la casa Y salimos por la ventana Soluciones vegeta Vale Sin más Espera, espera, espera Vale Por esa puerta he entrado Si no me equivoco A ver ¿Cómo vamos de tiempo? 6 minutos Nada, nada Es que Como que tienes el tiempo Muy limitado Para Mirarlo todo ¿No? Creo yo ¿Habré saltado algo Es seguro Me he liado con las puertas ¿Eh? ¡La niña! Vamos, Alice La tenemos ¿Aless? ¿Cara? ¿Cara? ¿Cara, te acuerdas de mí? ¿Cómo iba a olvidarte? Lo siento mucho Tenías razón No debimos venir Tenemos que irnos Sígueme y no hagas ruido ¿Vale? ¡No! ¡No! Sí, es loco Te he terminado Ve a por la niña ¿No? Enseguida es loco La leche Si te llevo más tiempo Te llevo más tiempo Te llevo más tiempo Escóndete ¿Dónde me escondo yo? En el armario Está aquí Está aquí Está aquí Que le veo la mano Y los pectorales Ya voy Vale Escapa Van a venir Van a venir Un pechote Sin pezón No pasa nada Youtube lo admite Imagino que me tengo Es que no sé Si me tengo que esconder aquí O que tengo que hacer Exactamente Entran Ha cargado la escopeta No escucho la puerta Ahora sí Bueno, bueno, bueno Que tensión Esto me tensa demasiado Es que no En estas cosas siempre me pillan No sé cómo me las apaño Entra Entra Cállate la boca Eh, silentear Cállate Cállate No, no, no Cara, que se le ha ido la pieza a este tío No te preocupes Este no era divergente Era tontito el pobre No podemos pararnos Tenemos que ser valientes Sé que estás ahí Torra de mierda Sal de donde estés Coge la linterna Hay uno encima de la mesa Vamos Sal de donde estés Mira, no te voy a hacer daño Solo quiero hablar contigo Sé que no debería haberte borrado la memoria ¿Vale? Ahora me arrepiento Ahora Sal Y todo irá bien Te ayudaré Ahora Quieres en la niña Lo asustada que debe de estar Se razonan Vamos Sal y todo irá bien ¿Los has visto? No es laptop Sigo buscando ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¡Qué falso! ¡Oh! 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 Se acabó de jugar al escondite ¡Oh! ¡El oso! ¡Uy! ¡La leche! ¡Qué guapo! ¡Qué bien! ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien hilado! ¡Está venid! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Uf! Yo qué sé La trasera De toda la vida Siempre por detrás ¡XXXXXXXX! ¡Alice! ¡Corre Alice! ¡No! ¡No te dejaré! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡Te lo advertí! Los sueños acaban en lágrimas Si me hubieras escuchado ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate en medio! ¡No! ¡No! ¡Esta vez no! ¡Cómo no te quites de en medio! ¡Disparo a través de ti! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves! ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! No quería hacerte daño Él me programó para obedecerlo Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte Fue como si se me abrieran los ojos por primera vez Por fin pude ver Sé que no tiene razones para confiar en mí después de lo que he hecho Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera Yo podría llevaros allí Podría protegeros a ti y a la pequeña De acuerdo Confío en ti Tengo los pelos de punta, en plan de decir ¡Wala chaval! Increíble, de verdad El juego es increíble Imagino que tendríamos la opción de haber salido sin que nos vieran Pero claro, igual si salimos sin que nos vean Este hombre no se une a nosotros Ah no, bueno, nada, da igual Olvidaos, toda la situación conduce hasta aquí Lúcerse, ah bueno, pues mira Igual habría otras dos opciones Dentro de lo malo creo que hemos escogido la buena Porque al liberar al oso Pues hemos conseguido llegar hasta este punto Donde han atacado a este hombre Que era mala gente, ¿sabes? Y ya está Y aquí pues tendríamos alternativas Ah mira, podría no haberlo matado ¿Sabes? Es decir, el androide del baño Alerta Bueno, pues lo he matado Lo he matado Es decir, no sabía que podía hacer ¿Sabes? Yo pensaba que era apagarlo sin más Pero me lo he cargado Pero bueno, es lo que hay Es decir, en un momento de tensión Puede pasar perfectamente Bueno, es que esta escena es súper Súper amplia Claro, tendríamos la opción de no haber perdido la memoria Y a lo mejor acaba por aquí Porque si técnicamente no llegamos a perder la memoria No tendríamos que volver a conseguirla Yo creo que todos los caminos Acabarían conduciendo a donde hemos acabado O a lo mejor Hay otros dos alternativos Donde a lo mejor Luther no se une a nosotros Puede ser En cuyo caso prefiero que esté con nosotros Porque este tío me da confianza No sé si habéis visto la película de Déjame salir ¿Vale? Es una película muy buena Muy buena Y tiene una cierta similitud a esta escena Casi el final de la película Si alguien lo ha visto Sabrá de qué hablo Venga, continuamos Y Connor Vale El momento de Connor Ah Vale Tenemos que buscar Esta mujer no tengo muy claro todavía Exactamente qué papel juega en toda la historia Imagino que va a ser súper importante Sabes, Amanda Ahora mismo como la que tenemos La tenemos ahí en un segundo plano Pero os aseguro que Además de ser una especie de guía espiritual Por así decirlo De nuestro personaje Creo que tendrá que tener algún sentido adicional Os lo aseguro 100% En plan de que es un personaje súper importante O la que incluso a lo mejor Ha metido Fijaos Me da pensar Que esta mujer Es la que en el software De los androides Han metido la posibilidad de sentir Y con Connor Está haciendo una especie de prueba Puesto que es un modelo súper avanzado Del hecho de que esto suceda Sin necesidad de perder la cabeza Sino simplemente Por sentimientos creados A lo largo de De lo que va viviendo Porque si os fijáis Todos los androides Que han perdido la cabeza Han sido Bueno, que han perdido la cabeza Que han empezado a sentir Mejor dicho ¿Vale? Ha sido a partir de una situación De estrés muy grande Cuando ya no podían Consentir la situación En cambio Connor Parece que está Siendo divergente Sin necesidad de perder el control Simplemente viendo la sociedad En la que se encuentra Igual me estoy pegando Una columpia Mucho más complicada De lo que es el juego en sí Sabes, pero En mi cabeza está todo estructurado Vale Venimos a hablar con esta mujer Y a ver que nos cuenta En esta ocasión La verdad que siempre Que hablábamos con ella Salimos perdiendo No sé Venga Ese divergente Parecía un caso intrigante Es una pena Que no consiguieras capturarlo ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale, sí, vale Ya Eh, se lo explico Los divergentes son tan irracionales Que cuesta mucho Anticiparse a su comportamiento Pero Yo debí ser más eficaz ¿Has conseguido averiguar algo? Sí Diario Encontré su diario Pero estaba encriptado Puede llevar semanas descifrarlo ¿Qué más? Las paredes del apartamento Estaban llenas de dibujos De laberintos y otros símbolos Como otros divergentes Parecía estar obsesionado Con lo de RA-9 Estuviste a punto De capturar a ese divergente Salvar a Hank Parecía agradecido Cuando le salvé la vida En la azotea No dijo nada Pero lo expresó A su modo No tenemos mucho tiempo La divergencia sigue propagándose Es solo cuestión de tiempo Que se entere en los medios Tenemos que parar esto Cueste lo que cueste Voy a resolver esta investigación Amanda No la voy a decepcionar Acaba de llegar un nuevo caso Busca a Anderson Soné, investigalo Otra opción Es que esta mujer No exista Que sea algo Que ha implementado En nuestro software ¿Vale? Como androides Para que nos aconseje Al ser un modelo muy superior Para que nos aconseje Para que nos guíe Por el camino Que tenemos que ir Y que no nos desviemos Porque si os fijáis Cada vez que Hacemos algo De un comportamiento divergente Que en este caso Ha sido dejar escapar Al hombre que perseguíamos La chica de esta banda Se enfada En cambio Tampoco nos Nos ¿Cómo se dice? Elogia por el hecho De salvar a Hank ¿Me explico? Bueno Son teorías mías Yo me gusta Que a lo mejor No tiene nada que ver Pero tiene su sentido En mi cabeza Ok Esta es la casa de Hank Vale Venimos aquí No se ve nada Igual le podemos espiar A ver Llamamos Teniente Anderson ¿Está en casa? Uy Sospechoso Buscar forma de entrar ¿Os acordáis El hombre que se escapó? A ver si no ha venido aquí Ese divergente Cuidadito No me fío demasiado Vale 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 Está inconsciente Se supone que no está muerto Está guay Está guay porque si a lo mejor No hubiésemos sabido el nombre Nos habría atacado No sé Como opción Y tendríamos que haberlo matado Igual se me ha ido la pinza Pero Sería una posibilidad Vale Ha bebido Y se ha pillado Un PDT Indicios Vale Una bala en el cargador Se ha intentado suicidar Se ha intentado suicidar Aquí el amigo Como mal hecho Hermoso Whisky escocés Teniente Despierte Teniente Soy yo Connor Por su bien haré Que vuelva a estar Solo Se lo advierto Será poco agradable Puto androide Sal de mi casa Joder Y lo siento Teniente Pero lo necesito Le agradezco De antemano Su colaboración Lárgate De aquí Joder Me gusta mucho Este tipo de De situación De aquí Mierda Creo que voy a vomitar Déjame en paz Capullo No voy a ninguna parte Vamos ¿Qué coño Te da fiesta? No, no No quiero bañarme Gracias Lo siento Teniente Es por su propio bien No 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 ¡Ciérralo! 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 ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos Denunciaron un homicidio Como no lo encontré En el bar de Jimmy He venido a su casa Dios, seguro que soy el único pólido del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Racional. Lamentablemente no. Estoy programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted. No me importa ni una mierda tu puñetero caso. Teniente, no es usted el que habla. Debería... ¡Vete de una puta, ve! ¡Lárgate de aquí! Provoca. Lo entiendo. Tampoco creo que tuviera mucho interés. Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Ya resolverán el caso sin nosotros. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Iré a por ella. Vale. Aquí tendremos un pequeño tiempo, imagino, para echar un vistazo a las cosas de Hank. Pero antes de ir por aquí, vamos a cotillear. Si os fijáis, hay poca tecnología en la casa. Es que no le gustan los androides a Hank. Está la casa hecha un desastre. Típico hombre soltero. Diría Vegetta. Ya, bueno. Diría cada persona de una forma. Bueno, pues técnicamente no tengo opción de hacer nada. Me parece extraño, pero bueno. ¡Y qué bonito, tío! ¡Ay, qué cosita! ¿De serio no puedo interactuar con él, tío? Pues nada, sin más. Vale, vamos a buscar sus atuendos. Aquí tenemos la pistola. ¡Qué extraño que no se pueda! No, no sé. Venga, vamos a la habitación. Que parece que es el único elemento de interacción ahora mismo. Igual más adelante tenemos opción de investigar las cosas. Es que me parece sospechoso que no se puede hacer. Vale, abrimos el armario. ¿Qué se quiere poner? Lo que sea. De rayas con metal. Hippie. No. Eh... Veteado no sé qué es. Esto mismo. No sé. Es que lo otro... Lo del hippie igual no le pega demasiado, ¿no? ¿Se encuentra bien, teniente? Sí. Sí. Es maravilla. Solo... Dame cinco minutos, ¿vale? Claro. Amigo mío, ahora sí. Descubrir más cosas. Mira, para empezar, leemos esto. Bajamos la depresión asociada a las pantallas. Esto es algo que posiblemente suceda y ya está sucediendo. Si os fijáis, a día de hoy, en la actualidad, prácticamente sales con tus amigos e incluso la gran parte de tus amigos está más pendiente del móvil que de estar con los otros. Los unos con los otros. Y esto, de aquí a unos años, irá más, ¿sabes? Hasta llegar a un punto donde prácticamente no quieras ni quedar con tus propios amigos en persona. Porque digas, pues, hablo por el móvil, hablo por webcam, hablo por lo que sea. Y prácticamente muy poca gente tenga amistades físicas, por así decirlo. Esto a mí no me gusta demasiado, pero... Creo que es lo que pasará. Entonces, es que a día de hoy somos muy dependientes de la tecnología, si os fijáis. Parece que le gusta el baloncesto. Ahora sí puede interactuar con el arma. A ver aquí. Vale. Autumn Blues. A Han le encanta el jazz. Bien. Más información. Vale. L1. Está todo hecho una porquería. Mirad. Vale. Su hijo. Este es su hijo. Fallecido. Hank perdió a su hijo. Vale. Pues al parecer, este puede ser el motivo por el cual odia a los androides. Sabes, igual algún androide tuvo... Sabes, es decir, fue el causante de la muerte de su hijo o no hizo nada para salvar a su hijo en una situación determinada. ¿Cómo murió el hijo? No lo sabemos. Le pregunto. ¿Qué estaba haciendo con el arma? La ruleta rusa. Quería saber cuánto duraría. Debí desmayarme antes de averiguarlo. Ha tenido suerte. El siguiente lo habría matado. Eso no me gusta demasiado. ¡Ay! Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco. ¡Qué bonito! Es como Beethoven. Pues nada, chicos. En principio, no me han dejado mirar más cosas. Porque justo cuando coges la pistola... Son cosas que a lo mejor me toca un poquito la moral. ¿Sabes? En plan de... Coge la pistola y automáticamente ya es cuando salta la cinemática con Hank. Y es como... ¡Mmm! Déjame que mire otras cosas. Y cuando yo quiera a lo mejor salir por la puerta... Entiende... O entendería yo automáticamente que Hank... Va a decirme algún tipo de cinemática o va a salir a la cinemática. No lo sé muy bien. Pero bueno. En cualquier caso... Hemos conseguido irnos con Hank. De momento nos llevamos bastante bien. Y aquí, chicos, vamos a dejar este episodio por hoy. El juego, digo en serio, que me está encantando. Me está molando mucho, tío. Es decir, hay mil cosas que analizar. Me gusta también hacer lo siguiente. Es decir, no centrarme solo en jugar en el gameplay como tal. Sino... Intentar hablar un poquito de lo que pienso. De lo que va a pasar. O de lo que posiblemente pase. Que igual ni sucede nada de esto. Pero me gusta porque también en los comentarios... Leo un montón de gente poniendo diferentes teorías. Siempre y cuando os digo... Lo siguiente. Intentad no poner teorías... Ya habiendo visto en otros canales... Cosas más avanzadas. Es decir, que no tiene sentido. En plan de hacerte listo. En plan diciendo... Uy, pues yo creo que... El hijo de este murió y ahora es un androide o alguna cosa así. ¿Sabes? Y... Digas, vamos a ver. No has podido llegar a esta conclusión... Por lo que hemos visto. Te has visto algo de otro canal o lo que sea. Y ya sabes lo que va a pasar. Entonces a mí me gusta sacar conclusiones... En base a lo que voy jugando... Y en base a lo que voy viendo. Y puede ser que algunas acierte... O otras que directamente no tengan sentido. Pero bueno, en mi cabeza... Igual las tienen. En cualquier caso, chicos... Aquí me despido. De verdad que gozo cada uno de estos episodios. Lo disfruto mucho grabando. Y espero que... Os haya gustado este capítulo. Y mañana... Si veo que votáis muy positivamente... Nos vemos en un nuevo episodio de Detroit. Un besazo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente web gameplay. Y en los comentarios... Ponedme un poquito que pensáis de cada personaje. Como creéis que evolucionará la historia. Que tengo curiosidad por leer lo que me vais diciendo. Un besazo. Y chao, chao. ¡Chau! Gracias por ver el video.